Huellas Pero adónde me desvela el misterio del horizonte Lejos va como un hilo me llevará a sus ojos O hasta el olvido no hay huella que me lleve Nunca pudiera si llovís en la tarde y ella me espera Por más que haya en la loma me invite al vuelo Me quedo entre sus brazos que es otro cielo Recién estoy saliendo de sombras largas Jamás había sentido tanta distancia No hay huella que me lleve Ya me voy sin destino Saldré a buscar alivio por los caminos Más al sur que el silencio Apagaré mis pasos Por ahí me pierdo Si algo queda está lejos para el que huye Aunque nadie lo siga Nadie lo apure Si los que lo acorralan Son sus fantasmas Serán cortas las huellas Que hay en la pampa Recién estoy saliendo De sombras largas Jamás había sentido Tanta distancia